Como algo favorable, positivo, estamos a favor completamente de los radares, todo lo que sea prevención. Por ahí, bueno, de hecho, a veces pensamos, lo hablamos siempre con Marcos Navarrete en el grupo y bueno, entre todos, que somos hijos del rigor. Que, bueno, quizás esto no tendría que haber sucedido si las normas, la cartelería está impuesta, está puesta, las normas y las reglas están hechas para cumplirlas y bueno, lamentablemente, somos ya por naturaleza infractores, tenemos que pensar eso, porque si dice que hay que ir a 40, hay que ir a 40, ¿cuál es el apuro de ir a 60 u 80? ¿Cuánto podés ganar en un minuto? ¿A dónde querés llegar? A estar de este lado después, porque se pueden evitar los accidentes y bueno, entonces pensamos que si dentro de la ciudad no se puede ir a más de 40, si vos vas a más de 40, lo vemos todos los días, tenemos todos los días, en lo que va del año, prácticamente en el mes de enero y febrero hubo 63 accidentes de tránsito, a más de uno por día. Entonces esas cosas se pueden evitar, nosotros estamos completamente a favor de los radares, completamente a favor de los operativos que hace Guardia Urbana, la verdad que está haciendo un trabajo, una tarea excelente, es para elogiarlos y felicitarlos, al margen de que el conductor se enoje, a ver, si yo sé que tengo que salir con licencia de conducir, seguro, voy en la moto con el casco puesto, con el cinturón, no puedo hablar por teléfono, y bueno, no lo cumple y bueno, entonces de alguna manera hay que, si a veces metiendo la mano en el bolsillo del infractor, digamos, siguen cometiendo las mismas infracciones, entonces quiere decir que bueno, somos hijos del rigor.